No, es que se lo voy a meter ¡No! 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 ¡Lemon! 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 Chavales, la intro que acabáis de ver en el vídeo de hoy, yo creo que no es muy normal, ¿no? ¡Lemonoscope! ¡Ay, qué asusta! Bueno, este vídeo, chavales, consiste en pues que el nombre que veis ahí de HRZ va a terminar Sí, sí, habéis escuchado bien, va a terminar el team, ¿vale? No va a terminar, ¿vale? Porque voy a empezar otro, ¿vale? Que bueno, ya tengo el logo preparado, es el logo también de mi play, ¿vale? Que es el de SKTS, ¿vale? Con un dragoncito Que bueno, supuestamente, creo que lo podré poner luego, ¿vale? Luego, no sé, me apañaré Pero creo que va a aparecer por pantalla ahora mismo, si podré meterlo, a ver Creo que sí, bueno, no lo sé, si no ha aparecido por pantalla y si no, pues no, ¿vale? Aviso que no lo sé si lo voy a poder meter, así que vale Bueno, vamos a meternos en modo creativo para que, bueno, no sea un vídeo explicar tan, eh... tan corto, ¿vale? A ver, me voy a meter en jugar y, bueno, chavales, he de admitir que este vídeo no es, eh... No es... a ver, ¿cómo explico yo? Que yo ya haya comentado, no, ahora lo estoy comentando Estoy jugando ahora mismo porque como en otros vídeos de si te suscribes me suscribo He hecho... he hecho lo de comentar después, ahora no, ahora voy a hacer eso Eh... comentar ahora, mientras juego, ¿vale? Porque, bueno, hoy no tengo tiempo, si veis que no estoy subiendo muchos vídeos es que estoy muy ocupado, ¿vale? Y, bueno, también, ahora me estoy llevando más por lo de los directos También estoy haciendo directos en Twitch, entonces tendréis que entender que mi gente de Twitch Y la de YouTube, o sea, tendréis que tener paciencia en las dos cosas, ¿vale? Así que, bueno, ahora nos vamos a meternos en BoxPOP, ya que son dos Y, bueno, os explico el team Eh... no ha cambiado, vamos a quedarnos un grupo de cascos Para que no nos escuchen tanto Vale, ahí Vale, ya está He de admitir que el team no ha acabado, ¿eh? El team sigue activo Solo que, pues, el nombre ha cambiado, ¿vale? Y van a cambiar los participantes Ya está Y a ver si esta le mete un escopetado, por favor Vamos, tú puedes No, vale, bueno Eso Eh... que bueno Eso, vale Y... Que el team no ha cambiado, ¿vale? El team se va a llamar... Eh... En vez de a este receta, me intento Estoy fresísimo, ¿eh? Que tampoco os podéis que haga grandes cosas No, 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 no ¿Cómo que no tengo más de clave ya, tío? Tomar por culo Por culo porque no he tenido círculo Porque es mal, ¿eh? A tomar por... Ocho victorias, llamamos de chill No sé por qué Bueno, primera ronda y eso Que, bueno, no... Tampoco tengo que explicar mucho Es SKT S Mi nuevo nombre del team Y aparcado Y pues ya está El logo Pues... Me lo he personalizado yo Me ha parecido buen logo Para... Para mi clan Ojo, la sameada padre y muerto Siempre me deja a 75 Bueno... Que... Pues... Eso, chavales Me ha parecido buen logo Me ha pare... Abandonado Que no, no, no Me ha parecido, pues... Pues... Una cosa... Ah, no se ha ido Una cosa buena Cambiar de team Ya que, pues, el team HRZ No tenía logo ni nada Y, bueno, me ha parecido bien Crearme uno Y el nombre que yo he querido Pues... Me lo he puesto en el perfil de PS4 Así que... Si me queréis añadir el PS4 Eh... Me veréis como El logo de... Ese... El de vacío A cuidarse El chiro de todo Eh... Bueno, me veréis como El nombre De foto perfil Me veréis como SKTS, ¿vale? Así que, bueno Este sin... Sin ganar Han dado 2 Yo todavía no he muerto Eso es bueno Y... Allá vamos por la ronda 70 Bueno, esto básicamente Es como mi box KVP Pero con... Con las mismas armas Pero... Solo que es diferente La misma de altura Pero solo que no he hecho Igual la anchura Se lo ha llevado, eh Se lo ha llevado un poquito Aquí mi compañero ¡No! Dejadme en paz Por favor, chavales No, me ha fallado Bueno, me salvaría Una de las que me haga fuerte ¡No, chavales! ¡Oh, mi Dios! ¡No, estás! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, tío! ¡Oh, mierda, bro! Y ahora vamos a la ronda 75 Y por aquí Dejar el vídeo Vale, es hora de avisar Que todo el mundo Que quiera participar Que todo el mundo Que quiera entrar Solo es Ey He leído de Epic Si eres de PC He leído de Play Si eres de Play si eres de play y me quieres dar el de epic pues también bien, vale me dirían las dos cosas y si eres de plataforma que sea ponme tu ID de epic o si eres de play ponme la plataforma y el ID y yo ya te cogeré para mi clan y pues si quieres pues jugaremos por eso si el clan va a ser de 4 ahora mismo va a ser de 4 porque tampoco quiero que sea de 8 ya que de 8 las personas pues no vamos a poder jugar todos juntos en una tarde por ejemplo en una tarde por ejemplo no podemos jugar todos juntos así que voy a hacerlo de 4 y los 4 mejores que me parezcan juntaremos una squad super buena y pues ahí pues ahí no sé haremos jugaditas haremos clips como en los del principio que me lo hice con Lemon Team nos pusimos a gritar porque es que encima fue la primera partida que yo jugué en toda la temporada nos mando eh nos mando porque si hubieras yo mando te hubiera la mala vez gracias por el tejado de los mini tranquilo, 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 matan no palo aquí antes me humilla yo también yo también se humillar eh chaval yo también se humillar eh chaval pero no es que todavía con el pico le hemos humillado yo creo buena buena presentación para el Team SK TBS es que no puedo parar de abrir el grupo y mirar el logo con la serpiente y tú está muy guapo la verdad todo el mundo que si quiera venir me puede por los comentarios vale y pues si no también podré meter amigos que me parezcan a mí buenos para mi clan pero claro tengo muchos amigos y tengo más de 20 amigos por ejemplo que quieran entrar a mi clan entonces si tengo más de 20 amigos que quieran entrar a mi clan pues lo voy a tener jodido porque eh todo el mundo va a querer entrar así que hay que tener paciencia chaval y creo que es mejor no meter a ningún amigo aunque igual si me parece muy muy bueno pues lo meteré lo meteré ¿La que hay? ¿Qué más muerto? y la misma distancia increíble ese pago yo creo que no lo podían haber matado en este momento nos quedan dos rondas esta y otra y finalizaremos el video recordad que podéis poner por los comentarios el ide y la plataforma de switch y ahora pues a ver me plantearé es que no se si ponerme en el logo del canal venga va venga va bueno chavales eso que bueno que no se si ponerme en el logo del canal ruzi y arriba a esto pero creo que no vale y pues bueno si os ha gustado el video dejar un plazo de like suscribiros comentar el ide y la plataforma activar la campanita y ahora si que si nos vemos a próxima adios y la próxima y la próxima y la próxima y la próxima